Cierran un búnker en vivo. Así combaten a los narcos en los pasillos del barrio. Estamos trabajando en vivo y en directo desde el lugar con... Rodo, trabajando allí. Rodo, buen día. Buen día, Rodo. Bueno, el alcalde de la ciudad, Jorge Macri, junto con Diego Cravet y Waldo Wolf, están aquí en uno de los pasillos del barrio 31, en la calle Colibrí, al 100, a aplicar las políticas públicas que se tienen que realizar en la lucha contra el narcotráfico. Aquí los tres funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires van a hacer lo siguiente. Van a marcar una casa que fue justamente allanada la semana pasada, a partir de que aquí estaban los famosos búnkers, que el narcotráfico no solamente comercializaba, sino que también minaba toda la zona del barrio 31. Teniendo en cuenta siempre, Daniel y Ana, que en el barrio 31 hay personas de bien, personas que son laburantes, hombres, mujeres, pero estos búnkers que están aquí en el medio, en el corazón del barrio 31, es como que afectan la calidad de vida de todos los ciudadanos que están aquí, viviendo, trabajando y levantándose todos los días, para tener una vida digna, no solamente ellos, sino su familia. Por eso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con su titular, Jorge Macri, van a hacer lo siguiente. En esta pared, donde están los funcionarios de la policía de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri va a agarrar, va a tomar, con un aerosol en mano, mirando la pared, tanto de planta baja como los pisos superiores, donde aquí se realizó el allanamiento, dispuesto por la justicia, practicado, puesta en práctica por la policía de la ciudad de Buenos Aires, y ahí va Jorge Macri, marcando con un aerosol en color rojo, con una X, donde aquí funcionaba precisamente un búnker. Aquí, donde la ciudadanía sabe que aquí se realizaba precisamente esta comercialización de drogas ilícitas, en el barrio 31, aquí del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Aquí están los funcionarios para marcar y trazar que toda la comunidad que convive y vive aquí en el barrio 31 sepa que aquí ya es un problema menos, ya es un problema menos para todo aquel que camina, transita y vive en esta comunidad, teniendo en cuenta a Daniel y Ana que siempre decimos lo mismo. El barrio 31 está, ¿sí?, con familias, con mujeres, niños, trabajando día a día para la lucha contra el narcotráfico. Bien, Robo, la pregunta que te quiero hacer es... A ver, a ver, habla Jorge Macri, a ver, dale, vamos a empezar la entrevista con el alcalde de la ciudad, vamos a dar vuelta. ¿Qué pasa a la gente? Con el alcalde de la ciudad, muy buenos días. Bueno, un problema menos para los vecinos del barrio 31, Jorge. Un problema menos para los vecinos del barrio, de acá dentro del barrio, de afuera, digamos, de la gente que convive, el narcotráfico, el narcomenudeo, diría yo, que durante mucho tiempo se subestimó, es un problema grave porque es el último tramo de la venta de la droga y es en general el tramo más violento y que utiliza muchas veces a los jóvenes del mismo barrio que a veces han perdido el rumbo, que no tienen proyecto y los usan como soldaditos, sean para revillar, para avillar, para buscar clientes o a veces les ponen armas para salir a delinquir porque en ese vínculo con la droga esos mismos jóvenes se transforman en adictos y para sostener su adicción se transforman en delincuentes. Es un círculo que si uno no lo interrumpe, no lo corta, va complicando la vida en el día a día acá en el barrio pero de nuevo afuera, es delito. Ay, creo que estamos perdiendo la imagen, Rodo. La presencia en los barrios. Y hemos cambiado la modalidad además, después se lo puede contar Waldo. Nosotros tenemos una lógica de presencia en los barrios, no solo en el barrio 31, en todos los barrios, en Recoleta, en Belgrano o en la 1-11-14. Pero después hemos incorporado una modalidad que es entrar, buscar y ahí donde está el delito, golpearlo. Pero ya no con la policía que está en el barrio únicamente, sino con investigación y brigadas especiales que se dedican a esos momentos más críticos porque no es fácil darle pelea a estos muchachos. Así que estamos muy contentos. Este es el 93 y 94. ¿Por qué dos? Porque en realidad funcionaba uno abajo, uno arriba. no ven la escalera ahora porque la cortamos para que no puedan acceder. Uno de los problemas que tienen estos lugares es que los clausuramos, pero después si no se le da un uso rápido, el narcotraficante o que sea otra banda intenta volver a ocupar ese lugar y vuelve a ser un problema para el barrio. Así que siempre encontrarle también el uso o tapearlo lo mejor posible es lo que necesitamos. Lo ideal sería dárselo a un vecino, pero el propio vecino te dice yo no lo quiero porque después me van a venir a apretar a mí para recuperarlo. Uno no puede exponer al vecino de esa manera. Jorge, yo ahora le ofrezco como no. Allí hay un problema grave. Cuando se bloquea o se termina con un búnker, el problema que viene inmediatamente es que los narcos presionando al vecino van a presionar a los vecinos para poder recuperar ese lugar donde se vendía narcomenudeo. Es cierto lo que dice el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Así está la segunda pelea contra el narcomenudeo. Hola, Jorge, buen día. Anabelia Cerezo, Daniel Greschel, te saluda. Buen día, buen día. Un placer tenerte en tiempo de hoy. Hola, Daniel, hola, Anabelia. Bien. Sabés que me quedé, estaba analizando lo que dijiste, la última frase que dijiste, que es el segundo combate contra el narcomenudeo, ¿no? en donde las bandas intentan recuperar estos terrenos o estos lugares, porque así, claro, el vecino se queda justamente con el miedo de qué puede pasar, cómo evitar este enfrentamiento con aquellos que se dedican a la venta de la droga. Digo, ¿así que se va a instalar? ¿Se instala algo el gobierno de la ciudad o directamente se bloquea lo que es el viejo búnker? En este caso es muy chiquito. Sí. Tres, cuatro pisos de alto es muy difícil poner algo. Igual estamos hablando siempre con las parroquias del barrio, con las iglesias evangélicas que trabajan en el barrio, porque ellos tal vez les puedan dar un uso menor desde el punto de vista de gobierno, con la normativa que tiene que tener un lugar de gobierno es muy difícil poner algo acá, pero sí tal vez un abordaje social, un abordaje de la fe, que suele ser una gran herramienta de salida para quienes han caído en una adicción, para quienes hay que ayudarlos a recuperarse. En ese sentido, tanto las parroquias, los que se llaman los curas villeros, digamos, pero que están, que viven acá y por eso se lo llaman así, no es porque entran y salen, están viviendo acá, habitan los barrios y los conocen. Inmenso, inmenso y la verdad que estamos trabajando cada día más en contacto con ellos porque este es un golpe, como ustedes decían, pero la pelea, la contienda es continua, el delito intenta volver, uno tiene que volver a sacarlo, pero además lo importante es tratar de rescatar a los jóvenes que todavía son rescatables, a decirles hay un camino distinto, hay un camino diferente y en ese sentido en general el trabajo social y de la fe que hacen iglesias evangélicas y parroquias cristianas o católicas es irreemplazable. Jorge, te quería preguntar sobre la confianza que tiene que tener el ciudadano común. vos recién lo que decías es pueden denunciar y nosotros llevamos adelante una tarea de investigación. Quiero consultarte esto porque en muchas oportunidades quizás la gente tiene miedo a llevar adelante una denuncia, a que se conozca cuál es su identidad, a que no termine siendo anónima, de qué manera se puede acercar o a la policía o al juzgado para llevar adelante una denuncia de algún búnker o de algún lugar en donde se venden estupefacientes. Nosotros tenemos varios mecanismos. Uno de ellos es el barrio presente que acercamos distintas áreas del gobierno a todos los barrios. Ahí hay áreas de gobierno vinculadas a la justicia además de a seguridad. Ahí un vecino tranquilamente puede acercarse y hacer una denuncia anónima. Un vecino puede llamar al 911 y hacer una denuncia anónima y decir no quiero dar mi nombre pero quiero darles esta información. Pero en general quiero decirle que los actores sociales los mismos vecinos en reuniones con vecinos las iglesias son las que nos dan esa información. Muchas veces los medios de comunicación porque a ustedes les llega información que después nos dan a nosotros obviamente no siempre esa información es fidedigna o es perfecta nuestra tarea es verificarla chequearla y hacer la denuncia y relevar al vecino de esa responsabilidad. Nosotros no podemos poner al vecino en el frente de esa discusión porque es una discusión que no tiene paridad e igualdad. Ellos están acá viviendo tranquilos en paz con sus familias tratando de progresar aguantando la crisis imaginando que hay un mañana mejor y al lado tienen alguien que está dispuesto a quitarles la vida o sea es una lucha absolutamente desigual que la tenemos que encarnar nosotros. Nosotros como Estado somos los que tomamos esa denuncia anónima y la llevamos adelante. Sabés que acabo de leer un mensaje de alguien que te está escuchando debe ser un vecino del barrio 31 no me gusta decirle Villa porque si no suena despectivo es un barrio que está en pleno crecimiento de hecho si ustedes observan la fachada o los ingresos al barrio 31 se ha mejorado muchísimo pero digo este vecino que debe vivir allí me dice mirá Negrito preguntarle al jefe comunal si las bandas narco responden a ciudadanos argentinos o responden a ciudadanos extranjeros porque así se da una disputa incluso hasta territorial donde el barrio 31 lamentablemente como muchos barrios en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires se divide por sectores hay distintos sectores dentro del mismo barrio en donde cada banda pelea por su territorio ¿esto es tan así Jorge en donde el poder del narcotráfico quizás no responde a argentinos sino a ciudadanos extranjeros? A ver hay de todo hay tantas historias como barrios como bandas además a veces se corre uno entra el otro hemos visto si en el último tiempo y esto es preocupante lo hablábamos el otro día con el ministro Wolf y la ministra Patricia Bullrich el ingreso desde Chile de algunos delincuentes con antecedentes o sea han ingresado de manera ilegal han encontrado mecanismos para evadir los controles fronterizos con menores con antecedentes esta es una nueva modalidad es nuevo eso que es sabiendo si es nuevo es nuevo es un fenómeno de los últimos seis a ocho meses sabiendo que el menor acá en general tiene como cierto grado de impunidad por la interpretación a veces de los jueces etcétera han entrado algunas bandas de chilenos directamente con menores con el objetivo de delinquir ahora eso quiere decir que todos los que entran de Chile son no ahora tampoco uno puede negar esa realidad es como cuando la semana pasada yo hablaba del tema de calle ni es cierto que todos los que están en calle son violentos ni tampoco es cierto que ningún vecino tenga problema con la gente en calle caer en los lugares comunes la simplificación es un error frente a problemas complejos este es un problema complejo el del narcotráfico en algunos barrios hay algunas bandas de origen de algún país vecino pero que también están afincadas y vinculadas con lo local por eso digo agarraban la banda de y ahí ponen la nacionalidad tal o cual y no es tan así esta semana pasada rompimos con un casino ilegal en San Telmo que venía funcionando hace tiempo y lo volteamos exacto el armenio todos los armenios están en esa pero el título es el título y lo entiendo pero son fenómenos bastante más complejos que ese una última pregunta porque entiendo que tenés seguramente otras entrevistas si estás muy ocupado Jorge yo lo que te quería preguntar es cuál es la relación directa que tiene el narcotráfico quizás con otros delitos por qué te pregunto esto porque la gente lo está viendo y dice bueno están cerrando un búnker y por ahí no tienen la magnitud de la importancia de esta tarea que se lleva adelante y cuál puede ser la relación directa quizás después con un robo con un homicidio con chicos que están en la calle bajo los efectos del estupefaciente es excelente tu pregunta y va al corazón del problema el narcotráfico cuando o la droga cuando se vincula con marginalidad se transforma más que en un fin en sí mismo en un medio de pago en una manera de tener de rehenes a los chicos entonces cuál es la diferencia de las adicciones según los niveles sociales que a veces bueno obviamente droga hay en todos los niveles sociales pero en estos eslabones más débiles de la sociedad se transforma en un mecanismo de pago nosotros acá a poquitas cuadras por ejemplo levantamos la feria Perete frente a la terminal de bondis de retiro que era histórica ya llevaba años el día que salió la rata corriendo y toda esa anécdota tremenda bueno ahí se intercambiaban entre otras cosas metales robados y se les pagaba con droga traían compus robadas en una escuela de la ciudad y le pagaban con droga traían celulares y les pagaban con droga que quiero decir eso que debería ser consumo se transforma en un medio de pago y de retenerlos como rehenes entonces de ese lugar de este lugar del narcotráfico se desprende todo lo oscuro y todo el mal entonces cuando enfrentamos narcotráfico enfrentamos muchas formas de delito porque quien necesita sostener una adicción y no tiene los recursos toma un arma y sale a delinquir que tipo de delito el que se te ocurra el que toque o con quien se cruce en ese momento Jorge muchas gracias por estos minutos y por supuesto como le decimos a cada funcionario a no bajar los brazos en la lucha contra el narcotráfico no más declaraciones que la pelea está perdida no todo lo contrario un abrazo un abrazo enorme yo no doy ninguna pelea por perdida yo no aflojo ni abajo del agua para esto me eligieron y es nuestra responsabilidad y quien crea que la pelea está perdida tiene que correrse y dejar pasar a alguien que tenga ganas de darla muchísimas gracias muchas gracias por este tiempo con tiempo real un abrazo buenos días gracias 8.54 8.54 ya estamos llegando a la nueva atención Ana ¡Gracias!